Ahora me dices, si ya no me amas, que solo fui parte de tu diversión Que te diste cuenta de lo equivocado, que estaba tu mente y tu corazón Pues mira que minas maneras de contar, si me propusiste que pidiera tu mano Si hasta te compré el vestido de novia, que a tanta gente habíamos invitado Y que, si me da coraje, que te pare todo el alma La culpa la tienes, por ser tan mala, por jugar conmigo, con mis esperanzas Y que, si te digo adiós, que te doy las gracias Porque has terminado, ya no tengo nada, ni la casa aquella, ni su linda cama Y tu linda cama, ni su linda cama Gira el mundo, da vueltas y vueltas Como hay nubes blancas, como hay nubes negras Si en mi vida llueve, ve y hay mil botelas Y sigue adelante, y no te detengas Y que, si me da coraje, y te parto el alma La culpa la tienes, por ser tan mala, por jugar conmigo, con mis esperanzas Y que, si te digo adiós, y te doy las gracias Porque has terminado, ya no tengo nada, ni la casa aquella, ni tu linda cama Y tu linda cama, y tu linda cama